Pues lamentable, muy lamentable, amigas, amigos, fallece Julián Figueroa, el hijo de Joan Sebastián y Maribel Guardia. Causa consternación el anuncio de la muerte de Julián Figueroa, el hijo del cantautor Joan Sebastián y de la actriz Maribel Guardia. El cuerpo sin vida de este joven también cantante fue localizado al interior de una residencia localizada en Jardines del Pedregal de la Ciudad de México. El mundo artístico, amigas, amigos, pues está de luto con la muerte de Julián Figueroa, a quien recordamos con motivo de que su señor padre, el gran Joan Sebastián, le compuso y dedicó una hermosa canción precisamente para su cumpleaños cuando era un niño. Descanse en paz, Julián Figueroa.